El Mundo Empresario tiene su espacio en nuestro programa. Y ahora vamos a hablar de un tema que nos preocupa y ocupa y mucho y que tiene que ver sin más con el tema de la inseguridad, ¿no? No solamente cuando salimos a la calle, sino en nuestras casas, pero también en los comercios, porque lamentablemente hay un informe que ha hecho una empresa, y así vamos, hablamos de la empresa Berisure Argentina, que ha hecho un relevamiento muy interesante, que nos va a contar en breve de qué se trata, porque estamos en línea con Carlos Beltrán Rubino. Hola, Carlos, buenas tardes. Romina Suasnávar es mi nombre, bienvenido. Muy buenas, Romina, encantado de saludarte. Igualmente, Carlos. Bueno, Carlos es director justamente de Operaciones de Berisure Argentina, esta empresa de alarmas tan conocida, que seguramente muchos de ustedes que nos están escuchando ya la tienen, otros están atentos a ver realmente en cómo día a día nos tenemos que ayornar, que ver cómo nos podemos cuidar, cómo podemos cuidar nuestro negocio, nuestro hogar, porque lamentablemente los hechos de inseguridad están sin freno y han aumentado y mucho. Carlos, ¿cuáles son los datos que arrojó un relevamiento muy interesante y que ustedes han hecho allí en la empresa? Hablamos de la empresa Berisure entre mayo y julio justamente de este año, ¿no?, del 2023. Sí, nosotros estamos haciendo este estudio, este barómetro, para entender un poco mejor cómo funciona la inseguridad en el país, ¿no? Para nosotros es muy importante conocer cómo se va moviendo la inseguridad y de esa manera poder adaptarnos, poder compartir con la gente nuestro aprendizaje a través de nuestra central receptora de alarmas. Como tú bien dices, estamos en prácticamente todo el país, en las ciudades más importantes, y entonces tenemos datos que recabamos a través de nuestra central receptora de alarmas para entender un poco mejor qué días son más activos en cuanto a robos, qué horas del día, etcétera, etcétera. Bien, y este relevamiento, por ejemplo, digo, aquí el relevamiento ustedes lo hicieron a nivel nacional, ¿no?, en todo nuestro país. ¿Cuáles son aquellas provincias, a lo mejor, Carlos, o algunas localidades que sufren más la inseguridad que otras, de acuerdo al relevamiento? Según lo que nos aparece en este trimestre, como tú comentabas, el análisis que estamos presentando ahora mismo va de mayo a julio. Las ciudades que vemos que tienen más movimiento sería la ciudad de Mar del Plata, en la zona de la costa, Rosario, Villagesel y La Plata serían las que despuntarían por encima de la media en cuanto a esta actividad delictiva. Bien, y también por allí, en el informe que nosotros leíamos, tiene que ver la otra provincia que es obviamente masiva, que tiene que ver con Córdoba, que tiene que ver seguramente con Buenos Aires, y que tiene que ver también con Mendoza. Ahora, ¿dónde vienen aumentando más las estadísticas? ¿Hay una hora del día en específico, hay algunos días en específico que los delincuentes, lamentablemente, como que eligen para llevar a cabo estos hechos delictivos? Depende un poco, cuando hablamos de horas y días, depende un poco de la zona en la que nos fijemos. Si hablamos a nivel general, a nivel país, los fines de semana suele ser cuando tenemos más movimiento, viernes por la noche, sábado por la noche, es cuando los atracadores más activos están, por así decirlo, nos destacó en este último informe, que la ciudad de Rosario por la Contra tiene más actividad de lunes a viernes. Como te digo, va variando en función de la zona, sí que es verdad que de manera general podemos decir que, lógicamente, por las noches, cuando los negocios están cerrados, tienen una mayor actividad delictiva. Claro, y a la madrugada seguramente también, ¿no?, porque hay muchas menos gente en la calle que pueda llegar a ver algo. Ahora, Carlos, digo, ¿tienen algún registro de los rubros más perjudicados en algunos comercios? No, la verdad que en ese sentido no hay un comercio que sea más el target de los atracadores, sino que es más generalizado. Lógicamente, aquellos comercios que están a pie de calle y que son más accesibles son los que más sufren, por la Contra, los negocios que a lo mejor no están tan accesibles tienen menos incidencia, ¿no?, pero se reparten entre los diferentes rubros. No hay un rubro que destaque sobre los demás. Claro, porque uno podría pensar, ¿no?, bueno, rubro tecnológico, o a lo mejor, digo, celulares, tablets, computadoras, que son aquellos negocios donde uno a lo mejor, bueno, inmediatamente puede entrar. Pero, claro, también está que los comercios han blindado, muchos de ellos, justamente el comercio con los vidrios, pero es carísimo eso, lo sabemos todos. Pero más allá de eso, los delincuentes se las ingenian, ¿no?, lamentablemente para poder allí ingresar. Ahora, ¿cuáles son, Carlos, las redes, digamos, donde ustedes, a lo mejor alguien nos está escuchando y dice, bueno, me interesa tener una alarma de la empresa Berisure como para poder de alguna manera colocarla en el comercio o en mi domicilio? ¿Dónde puede la gente ingresar para ver cuáles son, obviamente, lo que sale y cómo pueden contactarse con ustedes? Carlos. Sí, por supuesto, te dejo nuestra página web, que es, digamos, donde van a encontrar toda la información, donde se pueden poner en contacto con nosotros a través de la página web y nosotros, en unos segundos, vamos a estar poniéndonos en contacto para entender las necesidades del potencial cliente y así adaptarnos. Además, todas estas consultas que hacemos por teléfono, nosotros siempre, que el cliente esté de acuerdo, de manera gratuita, mandamos a un experto de seguridad, a su domicilio o a su negocio, para que haga un estudio de seguridad, como digo, totalmente gratuito y sin ningún tipo de compromiso, para que entendamos un poco mejor qué es lo que necesita el cliente y también nosotros poder ofrecerle la mejor opción al cliente. Tenemos un sistema de alarma integral que cuenta, bueno, con CeroVision, que es este dispositivo que dispersa humo, pero también que puedes controlar desde el teléfono móvil. Entonces, como tenemos una amplia variedad, sí que nos gusta adaptar siempre nuestro producto a las necesidades de los clientes. Seguro. Y tienen a alguien, digamos, 24 horas allí como seguridad por cualquier cosa. Digo, esto lo hacen a través del celular, a través de una aplicación que tiene la empresa, Carlos. Sí, nosotros estamos 24 horas al día, 7 días por semana, a través de nuestra central receptora de alarmas y desde ahí nosotros cuidamos de todos nuestros clientes. Excelente. Si quieres te dejo el número de teléfono muy rápido. Sí, por supuesto. Es el 0810-222-1150 y ahí tenemos a un equipo de expertos que estarán encantados de atender a todas las dudas que puedan surgir sobre nuestra empresa. Muy bien, Carlos, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por esta comunicación con Hora 15. Muchísimas gracias a ti, Romina, por el interés. Que tengas buen fin de semana. Hasta luego. Igualmente. Hablábamos con Carlos Beltrán Rubino, él es director de operaciones de Berisur Argentina. Ya saben, hay un teléfono si quieren comunicarse con la empresa, 0810-222-1150.